Así es como se ven los trenes en donde tienen que viajar los norcoreanos. Son muy diferentes a los que pueden usar los turistas porque en los que pueden viajar los norcoreanos son prácticamente chatarra, sin aire acondicionado y las ventanas son sostenidas únicamente por botellas de agua. Además, los norcoreanos tienen que viajar todos amontonados porque no hay espacio para que se puedan sentar. La gente de Norcorea solamente puede ver asombrados desde su ventana el tren turístico en el cual nunca en su vida van a poder tener permiso para subirse. Anton Liadov es la persona que logró grabar todos esos videos impresionantes porque logró engañar al gobierno norcoreano haciéndose pasar por un abogado. Ah, abogado. Ok, está bien. Al ser abogado la gente no sospechó tanto de él y no creyeron que iba a estar grabando, pero sí lo hizo. En estas grabaciones se pueden ver a niños de campo que están recolectando agua de ríos pestilentes en donde el agua no se ve nada limpia y también luego se pueden ver algunos militares y soldados bañándose después de un largo día de trabajo en estos mismos ríos porque no tienen ningún otro lugar en donde bañarse.